Hola a todos, audiencia de Uncomo, somos Mónica y Leo Zunda y hoy vamos a hablar sobre tips y aspectos importantes para mejorar tu técnica bailando bachata. Ok, vamos a hablar de algo que es realmente muy complejo y que es difícil de poder resumir, pero podemos dar una serie de pautas para tener en cuenta, para que por lo menos le prestemos especial atención a eso y son las manos. Pensar que siempre que, por ejemplo, las personas que hacen bachata sensual, lo trabajan muy bien todo esto de ir jugando con las manos para sacar las palmas hacia afuera, generar de repente un cambio y luego abrir, como yo abro mis codos para poderle a la chica decir que gire y tenemos que tener en cuenta que las manos en sí, por ejemplo cuando marcamos un giro, no vamos a mover la muñeca. Si, en la muñeca hay una circunferencia que, si os dais cuenta, giraría en este sentido, con lo cual a una chica que giremos en este sentido, ese impulso no le va a ayudar. Siempre el impulso es desde el codo. Cuidado porque hay técnicas que hablan de impulsos desde el hombro, pero deformar la postura nunca es una buena idea cuando hablamos de baila, entonces tiene que ser siempre en sentido codo. Este brazo le llamamos brazo tocadisco, ¿vale? Es como si de repente este brazo siguiera la circunferencia dentro de un disco. Entonces, la idea es que siempre que vayamos a girar, el codo está abierto, ¿sí? Y podamos hacer una circunferencia lo más concéntrica al eje de equilibrio de la chica posible y lo más pequeña posible. Cuando hacemos, esto se ve mucho en la pista de baile, cuando hacemos un giro, por ejemplo, y estamos haciendo, digamos, como si yo hablara y dijera una palabra muy vocalizada, ¿no? Malo no es, o sea, no quedaría mal, pero quedaría como exagerado. Entonces, en este caso pasa lo mismo. En el baile, como en el arte, las sutilezas, a veces, ¿sí? A veces menos es más, a veces no, la mayoría de veces. Entonces, uno, dos, tres, y solo con generar, ¿sí? Podemos de repente hacer cambios de manos, podemos, ¿sí? Llevar la palma hacia afuera y eso generamos que el brazo vaya a la espalda, ¿sí? Y en el momento en que yo cambio la mano, pues igual de repente puedo generar un cambio mucho más cómodo. Digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es, sí, en el caso del baile, vamos a ir a favor, ¿sí? O en contra de las palmas. Si yo saco la palma hacia afuera, el brazo puede ir a la espalda. Si esta palma yo la dejo arriba, este brazo ya no puede ir a la espalda. Con lo cual, ella nunca va a bajar el brazo, sino que me va a ayudar a subirlo. Entonces, giro aquí y es, pam, ¿no? De repente, cuando yo paso con mano izquierda arriba, paso con mano derecha abajo, ¿sí? Si yo lo que quiero es que ella ahora, bajando este brazo y subiendo este, se me quede en la espalda y yo pueda volver a pasar el brazo para traerla por aquí y cerrar. Esta es una figura que haremos en el vídeo de coreografía que haremos a continuación. El tema es que si queremos que, por ejemplo, esta mano de la espalda, ¿no? Me ha traído esta mano de la espalda que está aquí, no tenga el peligro de quedarse en la espalda de la chica y ya no poder levantarla, lo que tenemos que hacer es rotar la palma. ¿Qué hacemos? Plim. Rotamos la palma hacia arriba y ya este brazo no puede ir a la espalda, ¿veis? Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora solamente es preocuparme de bajar y subir de una manera lo más progresiva posible para que también se vea bonito y sin peligro de que esa mano pueda quedar ahí atascada. Si os ha pasado alguna vez en alguna figura que la mano queda atascada, es porque no habéis rotado las palmas. Aquí, bueno, plim. Otra cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta, siempre que bailamos con la chica y vamos a hacer una figura con las dos manos, tenemos que intentar focalizar en un punto la marca. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un péndulo y por alguna razón se desfasan una con otra, ¿sí? Aquí pueden haber frenos, pueden haber, ¿sí? e incomodidades en la postura también. Bien, lo que tenemos que intentar siempre que marcamos algo con las dos manos es buscar, ¿sí?, centralizar el impulso y la marca en un punto. Los puntos en donde centralizamos las marcas son siempre las muñecas. Si yo, por ejemplo, voy con derecha, arriba, izquierda, abajo, aquí quizás lo veis más cómodo. Siempre voy a buscar ir juntando las muñecas para que, ¿sí?, el cuerpo de la chica tenga una marca concreta. Entonces, siempre que yo vaya a llevarla para un lado o para el otro, siempre busco juntar muñecas para unificar la marca y después, sí, puedo jugar sin problema. Pero siempre buscamos, ah, juntar las muñecas. Luego dividimos para hacer el paso, juntamos muñecas, pedimos un giro, juntamos muñecas, creamos un movimiento, ¿sí? Digamos que para el cerebro es súper importante que los puntos sean concretos. Si usas las dos manos, unificarlas en un punto y ese punto siempre son las muñecas. Las muñecas son un punto de control. Por eso cuando alguien es tan nervioso, ¿sí?, generalmente nos tienden a coger de las muñecas. Es un punto de conexión muy inmediata. Otra cosa que hacemos cuando, por ejemplo, estamos jugando de esta manera es, en el momento de coger las muñecas, que nunca es fuerte, porque siempre se genera la tensión, tenemos que buscar ese punto que hablamos de conexión para, por ejemplo, pedirle a la chica que se desplace. Luego puedo usar las manos también para desplazar, pero en ese punto, ¿sí?, en ese punto justamente es el dedito gordo, cuando comienza la muñeca. En este punto de aquí hay un punto en el que si ejercemos presión es muy fácil percibir en qué dirección y a dónde se desplaza el otro. Uno, dos, tres. En este puntito de aquí yo puedo generar una pequeña presión y para la chica es muy fácil, ¿sí?, saber dónde me estoy dirigiendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo utilizaremos este punto? Cuando estemos bailando, por ejemplo, rápido, abrimos, ¿sí?, y de repente yo cojo muñeca, pido un cambio de dirección, pido un cambio de mano, siempre vamos a volver a las manos. O cuando, por ejemplo, voy a hacer un giro rápido y luego quiero un freno y cambiar hacia otra cosa, como un cambio de mano, nunca voy a cambiar las manos desde las manos, porque se me van a liar. Siempre bajo a las muñecas, hago el cambio de mano y luego sí voy a las manos. ¿Sí? Entonces, tip número uno, las manos, ser consciente de que conforme yo las gire hacia un lado o hacia el otro, nos permitirán un movimiento o el otro. El codo del chico, para generar los giros, para la chica es mucho más fácil. Aquí vamos en contra de la palma, con lo cual ella no podría girarse al lado contrario. ¿Veis? ¿Sí? Va a ser mucho más claro para ella. Y tip número tres es que siempre que marquemos, tener en cuenta las muñecas. Las muñecas son puntos de control, sí, de una conexión inmediata. Por eso cuando, por ejemplo, hacemos este tipo de pasos, donde ejercemos presión muchas veces es en la muñeca. Cuidado con no pasarse con esta presión. Recuerden que es un punto en el que vamos a utilizar y conectar directo, pero nunca con presión. Mucha gente también utiliza esto, coger directamente la muñeca y ir con dedito gordo a la palma de la chica. Cuidado con estos agarres, chicos. No pueden ser fuertes. Tienen que ser siempre suavecitos. Si no, se desensibiliza la zona. Cuando nos acostumbramos a la tensión, respondemos con tensión y ya no nos comunicamos de la misma manera. Ok, estos son los tips de manos. Luego, en cuanto a tips de técnicos, tenemos que tener en cuenta de que a la distancia en la que nos vamos a comunicar de manera privada, no íntima. Que íntima sería más aquí. Una manera privada sería, si aquí hubiera más gente y yo vengo a hablar con ella de manera privada, yo utilizaría una distancia. Esta distancia que yo utilizaría para hablar con ella es la que utilizaremos en todo momento en el baile. De aquí o más cerrada. El hecho de abrir más la distancia es como si yo de repente hablara con ella aquí y aquí hubiera más gente. Yo estoy incluyendo a las demás personas. Lo que hace que mi comunicación se diluya un poco, ¿sí? Y ya ella no se sienta completamente, directamente, exclusiva conmigo y la conexión ya no es la misma. Este tipo de distancias generarán tensión. Porque percibimos que la comunicación ya no tiene la misma calidad. Entonces, tenemos, es súper importante cuando bailamos en pareja en posición abierta, mantener la distancia. Va a ser que el peso se mantenga en el centro y que no haya tensión de brazos. Si no hay tensión de brazos, ¿sí? Podremos hacer muchas cosas sin ningún tipo de miedo a que esos brazos estén en tensión y nos limiten el movimiento. Peso en el centro, mantengo la distancia y la comunicación funciona. Así que, sí hay una distancia en la comunicación. Si nos alejamos más, notamos la diferencia. Esto es súper importante tener en cuenta. Distancia, manos, puntos de control muñecas. Y luego, todo lo demás que decimos en los vídeos que tenéis a continuación, son importantes porque siempre tienen un poquito de la técnica básica o de la técnica base para que el baile sea cómodo y fácil.